El actual alcalde le coge los debates, le tiene miedo a los debates, pero no solo a este, no hay ningún escenario donde pueda compartir con los demás aspirantes alcalde. Y en ese sentido quiero decirle a ustedes que nosotros sí hemos aceptado las diferentes indicaciones, pero sobre todo en esta ocasión es un debate, es el único que se ha propuesto. Es formal, es un escenario bien organizado, algo que yo entiendo que lo que va a favorecer es a que se conozca la propuesta.